Hola, mi nombre es Emas y hoy quiero contarte mi historia. Espero que este día me vaya bien, porque tengo mucha hambre. Cuando no estoy haciendo nada, me gusta dibujar. Ella es mi mamá y mi papá. Viven muy, muy lejos y espero algún día conocerlos. Mija, ven para que te limpie los zapatos. ¡Dámelo, ese es mío! Y este dibujo tan feo, ¿a dónde está tu mamá y tu papá? Es que todavía no lo conozco. Páganme, son cinco pesos. Tienes que lavarte las manos, las tienes demasiado sucias. Tienes que lavarte las manos, las tienes que hacer. Tienes que lavarte las manos, las tienes que hacer. ¿Por qué será? Todos los niños tienen papá y mamá. Ese es tuyo, ¿dónde estarán los míos? Estoy muy cansado. Mejor dejaré esto aquí. ¡Tírala! ¡Vamos, guys! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¡Ey, niño! Me tengo a otra pelota, por favor. No me haces la sucia. Es que yo no tengo pelota. ¿Por qué la persona me está tan mal y me arrechaza? Mejor me voy, que es muy tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están mi papá y mi mamá? ¿Por qué me dejaron solo? No sé, adiós. Ojalá nunca hubiera nacido. Y recuerda, son historias reales que inspiran vidas.